hola chicos qué tal cómo están el día de hoy les traigo un tips que les va a salvar el momento en que tienen que realizar una cubeta individual mayormente qué problema tenemos con las cubetas individual los mangos nunca nos quedan igual quedan desproporcionados quedan desparejos con esta técnica la van a dorar van a usar silicona van a usar catalizador o activador van a usar un pedacito de silicona o papel o cartón grueso que ustedes tengan sí pero tiene que ser grueso esto tiene más o menos 23 milímetros de grosor bien esto es muy simple para evitar que nos pase esto así que tengamos un mango mucho más lindo a veces uno dice pero hace falta y a veces sí porque hay odontólogos que son muy detallistas entre nuestras cubetas vamos a buscar un mango que tenga una buena forma que podamos calcar vez acá tenemos dos cubetas distintas y de estos dos me gusta esta más vamos a calcar con lapicera esto es como una clase de manualidades pero les va a encantar vamos a calcar la forma que tiene este mango que puede servir para superior o inferior eso es indistinto ustedes van a elegir cómo hacerlo vamos a mirar calcar la forma que esto tiene del lado de abajo aproximadamente sería así calcamos más o menos se parece después el círculo lo hacen si ustedes quieren pero yo no lo voy a hacer porque éste va a ser mi modelo base entonces lo que voy a hacer es calcar la forma esto es lo que se va a adherir a la cubeta y voy a tener un mango grueso resistente pero con una forma digamos que se vea correcta linda eso es lo que voy a hacer es recortar la misma forma que calque vamos a dejarlo más largo estoy muy contenta porque abrí un facebook nuevo mucha gente me lo ha pedido esta es la forma que vamos a tener mucha gente me lo ha pedido y yo me resistía un poco abrir un nuevamente un facebook por todo lo que había pasado en facebook pero veo que me he encontrado con gente muy copada bien cuanto vamos a usar yo voy a usar dos porciones para que tenga material para poder desgastar si no tienen una silicona para trabajar lo que van a hacer lo pueden hacer con yeso se pueden tomar el trabajo de armarlo con yeso voy a hacer una cuchara dos cucharas vamos a tapar esto y vamos a poner dos líneas del activador vamos a poner el activador una línea aquí y como ésta se me distorsionó ponemos la otra línea vamos a poner un poquito más no pasa nada se va a endurecer más rápido pero como esto no es para ningún trabajo específico sino simplemente para hacer esto que se me lo vi en un vídeo y me encantó yo dije yo quiero tengo que tener esto y tengo que compartirlo porque a veces no todo se ve no todo se conoce siempre aparece un vídeo que nos puede salvar lo que voy a hacer ahora le voy a dar una forma redonda lo voy a apoyar en mi mesa de trabajo para que sea una forma uniforme voy a colocar mi modelo adentro vamos a aplastar porque lo que nosotros necesitamos darle cuerpo recuerden que esto después ya me va a quedar para cuando haga otros trabajos le vamos a dar altura a la vuelta porque esto después lo vamos a llenar de acrílico entonces a nosotros nos va a quedar esta llave para cada vez que tengamos que hacer una cubeta ya vamos a tener la llave base sería llave base entonces cada vez que yo tenga que armar una cubeta individual ya voy a tener mi cubeta o mi formato predeterminado vamos a dejarlo bien prolijito así después nos guardamos el modelo para futuros trabajos bien prolijito que tenga buena altura para que no se nos salga el material bueno lo vamos a dejar ahí hasta que endurezca y una vez que endurezca vamos a retirar el centro y nos va a quedar el formato y vamos a trabajar con acrílico mayormente se trabaja con acrílico para cubetas pero tenemos la opción de poder hacerlo con un acrílico cristal poder poner blister si yo no voy a hacer la cubeta individual porque ya hice varios vídeos de cubeta individual pero me pareció novedoso tener este mango ya preparado para cuando tengo que hacer los mangos de las cubetas y que tenga una forma que se vea agradable que se vea bien algunos de esto le parece una tontería pero los que somos detallistas estas cosas nos gustan y nos facilitan el trabajo y nos facilita tiempo de trabajo porque yo ya voy a tener un modelo preestablecido para trabajar bueno lo vamos a dejar ahí hasta que esto endurezca que eso va a ser aproximadamente 5 minutos y como hace calor van a endurecer más rápido así que lo vamos a dejar ahí un ratito y vamos a seguir con el vídeo en 3-4 minutos así que quédense ahí que después continuamos muy bien chicos vamos a ver cómo quedó esto ya está duro lo que esto me da es flexibilidad porque yo hago esto lo podemos sacar bien sin que se rompa mire entonces yo ahora que simplemente tengo que colocar al crítico para cubeta monómero dejar secar pulir y adaptar a mi cubeta individual vamos a ver cómo queda me encantó entonces yo ya tengo una base no es genial me encantó ver lo que sería el mango en vez de tener este manguito yo tengo una en mango con mejor forma mejor adaptación me encantó bueno vamos a preparar el acrílico para hacer esto fíjense en qué simple qué sencillo que fue solamente con un poquito de siliconas un pedacito de goma eva o esto es una siliconas también vamos a ver cómo queda esto está bárbaro porque hasta es flexible y no se deforma me encantó después si si ustedes van a utilizar esta pequeña porque es como una llavecita esta pequeña llavecita para trabajar la van a guardar y le van a pasar un pincelito con vacilina para que se mantenga flexible pero lo van a dejar dentro de un tupper o una bolsita y lo dejan en la heladera para que no genere digamos bacterias y se ponga feo para no tener que volver a armar otra llavecita con siliconas el acrílico auto a mí me gustan los acrílicos de nupont cada uno puede trabajar con el acrílico que más le guste vamos a usar un como se llama esto me olvide un gotero motero de vidrio modelo preestablecido lámina de cera a la que ya le hemos colocado perforaciones para que tenga retención hay odontólogos que les pueden pedir la lámina de cera con o sin retención eso es la elección de ustedes pero esto lo que genera es que dentro de la cubeta se forme como pequeños cuadraditos que sobresalen y que retienen el material luego el odontólogo con un spray que es adhesivo trabajará con silicona o con alginato vamos a pasarle a mi modelo esto no lo hice ahora porque estos procedimientos ya lo habíamos hecho en vídeos anteriores así que simplemente despierten en su curiosidad empiecen a pasear por mi canal de youtube y van a encontrar muchísimos vídeos en facebook mucha gente me deja mensajes y mi respuesta va a ser siempre en la misma pero no porque yo sea mala onda vamos a aclarar esto porque después se interpretan mal las cosas enseguida si yo les digo les envío una lista de reproducción y les envío el módulo y les digo que la información que está buscando está en tal número de módulo si ustedes me vuelven a preguntar cómo realizan la técnica que quieren saber pero yo ya previamente les dije esa técnica está en tal módulo no les voy a decir cómo se hace el trabajo a mí me interesa más que ustedes generen curiosidad que si la información que está en el vídeo les parece poca la vayan a buscar al módulo o al vídeo que ustedes mismos empiecen a mirar a practicar a generar curiosidad de querer aprender es a hacer esa técnica porque si uno como técnico les da todas las respuestas y le dice el paso a paso de cómo realizar ese trabajo no están aprendiendo se están perjudicando entonces siempre voy a invitarlos a que sean un poquito curiosos a que traten de investigar por ustedes mismos ya el módulo lo tienen el vídeo lo tienen y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es ir al lugar y buscar la información ustedes recuerden que tenemos 18 módulos no 19 ahora tenemos 19 módulos entonces simplemente tienen que ser curiosos ir a los módulos ahí van a encontrar toda la información que van a buscar la van a encontrar todas en los módulos vamos a trabajar primero vamos a colocar acrílico vamos a golpear para que nos quede parejito ya me está gustando y todavía no hicimos nada vamos a colocar monómero estoy trabajando con acrílico auto de la línea de new pole y estoy colocando monómero trabajar con botero lo que hace es facilitarles y puedan manejar la proporción con la que están trabajando para que esto les quede parejito vuelvo a echar acrílico después en algún lado queda más fino que en otro simplemente van a pulir un poquito y ya está chicos o sea no se compliquen buscando la perfección porque no les va a pasar nosotros podemos ir trabajando tranquilamente siempre que tengamos un buen motor fresones todo lo que es acrílico tiene solución algo que vi en este vídeo que me gustó que trabajaron con glister vieron las glister que usan las mujeres que se hacen las uñas bueno también se pueden agregar acá ahora les voy a mostrar lo que voy a hacer vamos a agarrar un vasito Dappen colocar monómero puedo trabajar con una herramienta en este caso una A7 y alisar para que me quede todo parejito darle un solo grosor pero siempre la sensibilidad está en la yema de los dedos si no yo agarro mojo mi dedo y hago esto va a quedar bien parejito voy a saber dónde está irregular y esto con la herramienta de mano no me va a pasar muy bien vamos a colocar los glister de colores miren esto se compra en las casas que venden cosas para muñas entonces vamos a echar un par de ellos ahí para darle color a este trabajo que estamos haciendo son pequeñas maripositas pero vamos a poner surtidos los colores para que se vea buenísimo vamos a echar otras de otros colores vamos a poner más oscuras y arriba de ellas vamos a echar esto es solo a modo de decoración porque no hace falta pero como para hacer algo distinto vamos a volver a echar acrílico esto me pareció buenísimo para compartirlo porque hay técnicas que uno desconoce y que están buenas adaptarlas para nosotros todos los técnicos de diferentes países comparten videos muy buenos por eso siempre le digo sean curiosos los invito a que entren a youtube no solo en mi canal hay otros profesionales que comparten material muy bueno pero esto me encantó vamos a mojar nuestro dedo para sentir que está todo parejito y lo vamos a dejar secar el mismo procedimiento que hice aquí lo vamos a hacer aquí en nuestro modelo modelo ya le pasamos separador colocamos la lámina de cera y ahora vamos a espolvorear todo con acrílico vamos a llenar todos los huecos la lámina de cera lo que viene a hacer es el espacio adicional que el odontólogo va a necesitar no se preocupen por este acrílico que queda acá porque ahora después lo vamos a afinar las perforaciones que tenemos acá les estaba contando vienen a ser el espacio adicional que el odontólogo necesita para trabajar los acrílicos de neopold en el caso de los acrílicos auto que usamos para reparaciones son acrílicos que secan muy rápido y si estamos en la época de calor como es ahora más rápido todavía lo que voy a hacer es mojar nuevamente con monómero vamos a dejar que caiga el excedente vamos a ir acomodando el acrílico a los lados para que se nos quede dentro del modelo siempre mojando nuestra espátula si hay excedente lo voy a quitar para que quede finito no pasa nada quito el excedente vuelvo a mojar y acá es donde yo utilizo mis dedos para darle forma y sentir que está todo parejito que está todo igual yo sé que a veces hay personas que tienen alergia y que esto les puede hacer mal pueden usar guantes pero mayormente lo que pasa con los guantes es que los guantes se van derritiendo desarmando no sé cuál es el procedimiento exacto de lo que ocurre con los guantes pero sí sé que el monómero los afecta y imagínense en la piel de las personas que son alérgicas debe ser mucho peor se va formando una pequeña capa finita que esto a mí me va a dejar como consecuencia una linda cubeta esta otra que se está secando acá le vamos a pasar el dedo que va a ser esto que no quede ven esta película blanca que a veces ustedes dicen porque el acrílico me quedó con esa forma y queda así porque se seca entonces si ustedes están trabajando en una prótesis y están viendo que hay manchas blancas es porque ese acrílico polimerizó antes que el resto y eso se aplica para una prótesis que sea termo o auto o sea hay que tener mucho cuidado con el tema de los acrílicos vamos a seguir agregando acrílico aquí que queda finita hasta que se cubra y se forme una buena capa el trabajo de todo lo que es reparaciones y acrílicos auto como es esto son sucios pero después el resultado final es muy bueno y es ahí donde nosotros nos vamos a lucir es como todo detrás del telón de algo hay cosas que no se ven que la gente no sabe cómo se hacen pero que el resultado final es muy bueno a la gente que me está siguiendo por facebook gracias realmente a veces uno no es consciente de cuánta gente está detrás del trabajo que uno hace y te saludan te mandan mensajes así que chicos ya saben si ustedes me hacen preguntas y yo los mando a que vean videos o a que lean los módulos es porque quiero que despierten su curiosidad y aprendan a realizar esas técnicas que lean, que estudian porque al leer estamos razonando y si estamos razonando estamos estudiando entonces qué mejor manera de aprender que teniendo todo ese material que es gratis porque ni siquiera tienen que comprarlo ni pagarlo es gratis yo ya lo subí a google y ahí ustedes pueden ir y utilizarlo a gusto y antojo pero lo más importante es que tienen que compartirlo porque de qué sirve tanto material si ustedes no lo comparten ¿se entiende? esa es la idea y ahora vamos a dejar secar un poquito vamos a correr esto de acá ahí y le vamos a colocar glister nuevamente pero me voy a enjuagar las manos para poder trabajar bien, vamos a colocar glister vamos a mojar nuevamente con el monómero para que no se nos seque y no se nos quede blancuzco sino la idea es que quede transparente ¿ven? como va quedando miren está transparente genial esta Gricone Newport chicos es lo más vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar un par de estas maripositas tenemos que darlas o con la pinza porque mis dedos son bastante chicos ahí va caen más dispersas uy, vuelan por todos lados bueno, son mariposas ahí vamos a mojar para que se queden ahí las maripositas no se muevan vamos a agregar de otro color naranjas son muy buenas estas vamos a poner acrílico para que se queden en su sitio no se muevan vamos a humedecer con monómero miren que fácil que es les va a encantar el resultado final yo lo estoy haciendo por primera vez con ustedes esto lo vi en un video y me encantó y dije, ¿por qué no compartir esto con los chicos de mi canal? algo distinto novedoso está muy bueno vamos a colocar un poquito más de acrílico si estoy fuera de foco les pido disculpas pero bueno esto es así vamos colocando acrílico ahí monómero vuelvo a colocar a ver otras de otro color ahora tenemos mariposas de todos los colores ahí vamos acá vamos a echar más acrílico acá fíjense en que ya el acrílico es como una lluvia y vamos a poner monómero como yo voy controlando con los dedos puedo sentir donde esta plaquita quedó gruesa donde quedó finita pero vamos bien vamos bien ahí vamos a hacer algo distinto diferente a veces parece que estamos usando un montón de material y no es así saben que el acrílico es muy volátil y el desperdicio que yo estoy haciendo acá es muy poquito ya saben que a mí me encanta cuidar los materiales pero bueno hoy nos tocó algo distinto pero no me iba a quedar con las dudas de saber cómo quedaba bien ahí volvemos a mojar con monómero cuando ustedes trabajan con acrílicos y monómeros y tienen joyería de fantasía no se la dejen puesta porque después de quemar las manos o sea la piel de sus manos acá atrás quedó finito vamos a engrosarlo vamos a engrosarlo un poquito más van viendo cómo va quedando chicos me está encantando este proyecto que más que nada es algo de curiosidad que me generó pero me pareció muy bueno para compartirlo mojo mi dedo para sentir espesor porque eso es lo que me da los dedos sensibilidad y al tener sensibilidad puedo saber cómo esto está quedando entonces ahora lo que voy a hacer voy a mojar con monómero mi herramienta y antes que esto empiece a polimerizar y calentar voy a quitar los excesos de la vuelta del modelo si ven ahí ya empieza a hacerse hilos está filamentoso acá ahí vamos a dejar secar no, pero me encantó si ustedes mientras están haciendo esto van pasando el dedo con monómero va a quedar espectacular ni siquiera se va a notar todavía me da tiempo de recortar excesos a ver hasta acá me deja no, mejor lo vamos a sacar con el torno a ver si me deja lo saco si no lo dejamos así y después lo saco con el torno no ya endureció bastante bueno no importa después lo sacamos con el torno la desprolijidad es porque es la primera vez que hago esto entonces va a tener todos sus fallos cosas incorrectas pero nada que no se pueda resolver con un buen pulido y un buen motor miren esto esto es espectacular miren 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 descubranlo conmigo no miren me queda el moldecito para volver a trabajar es lo que yo les decía chicos miren lo que es esto ahora lo pulimos nos queda un mango espectacular no me encantó ahora lo vamos a pulir juntos está bárbaro está bárbaro miren lo que es no y el grosor a ver cuánto nos alejamos del real muy poquito muy poquito miren este es el grosor esto es suciedad no va a quedar alucinante y después lo vamos a pegar aquí va a quedar bárbaro pero primero lo voy a emperolijar antes de colocarlo acá esto vuelvo a mojar como número fije en la traslucidez que tiene este acrílico queda bárbaro con listas que se usan para las uñas miren me encantó bueno voy a apagar la cámara voy a limpiar todo esto vamos a pulir y vamos a ver cómo queda me encantó esto hoy estaba hablando con mi alumno Raúl sobre fresones nosotros cuando somos estudiantes compramos siempre los fresones más económicos porque decimos y si después la carrera no me gusta para qué voy a invertir en material tan caro pero si ustedes tienen la posibilidad de estar trabajando chicos uno de los mejores referentes de fresones es la marca Orico lo van a encontrar yo después acá voy a dejar el nombre para que ustedes lo vean lo van a encontrar en casas dentales grandes ya que son fresones por ahí costosos que en una pequeña casa dental no los traen porque no los pueden vender ya que cada fresón de estos tiene un costo aproximado de arriba de los 4, 5, 6 mil pesos pero un fresón de estos les garantiza muchísimo trabajo o sea tienen que aprender a utilizar fresones de diferentes marcas diferentes calidades y reconocer el uso correcto que le van a dar a cada uno eso es sumamente importante vamos a trabajar con este fresón dorado que a mí me gusta para trabajar los acrílicos vamos a poner en máxima velocidad para tener potencia para gastar y vamos a ver cómo nos queda esto ustedes van a ser testigos conmigo a ver si esto funciona o no funciona fíjense en el pulido es sumamente importante dedo guía apoyo mi dedo guía uy se me pegó una mariposa apoyo el dedo guía y este va en recorrido corto va y viene va y viene entonces de esta manera yo tengo un pulido controlado mucho mejor vamos a respetar la forma que tiene nuestro modelo no esto está bárbaro me encantó y ahora cuando lo pulamos va a quedar espectacular sería una presentación muy distinta a las cubetas individuales obviamente que esto tiene un costo eso se cobra no van a cobrar esto lo mismo que una cubeta de acrílico para cubetas pero a veces hay personas que dicen para qué lo voy a hacer para marcar una diferencia porque en trabajo final ustedes lo que puedan gastar en esto que no sé ni cuánto pesa ahora lo vamos a pesar ustedes ganan chicos muchos tienen la forma de pensar que hay cuánto voy a gastar y tienen que gastar tienen que invertir para ser buenos profesionales hay que invertir porque si no yo no hubiera gastado la silicona que es cara para hacer un molde entonces si yo pienso de esa manera de una forma tan mezquina hacia mí mismo porque me estoy mezquinando a mí mismo el poder hacer un trabajo distinto en ofrecer un trabajo distinto pero eso está en cada uno cuando uno dice no, para qué voy a comprar esto para qué voy a gastar en esto y bueno eso también va a ser como se vean sus trabajos ustedes eligen como quieren que los vean si recuerden siempre eso nosotros vamos a ser vistos por nuestro trabajo ante los demás como nos presentemos nuestros trabajos son la carta de presentación no nuestra bata blanca o la ropa que nos pongamos para ir a buscar trabajo nuestra carta de presentación es nuestro trabajo entonces no hay que subestimar a una persona por su ropa o por lo que lleva puesto esto es importantísimo bien ahí ya tenemos la formita vamos a desgastar acá atrás la vamos a dejar más finita porque recuerden que tenemos que pegarla a la cubeta y vamos a darle espacio para que no quede tan grotesca vamos a afinarla vamos a poner un fresón que gaste más vamos a usar uno de estos blancos son fresones de cerámica a ver me gusta este miren son fresones de cerámica de otra calidad pero muy buenos también ese ruido ese ruido que siente que hace es porque al acrílico todavía le falta polimerizar un poco pero no pasa nada porque como esto no va a ir para nadie es para mí y para compartirlo con ustedes en un trabajo distinto no va a pasar nada lo que estoy haciendo es afinar la parte de atrás ven yo siempre trabajo con mi dedo guía entonces tengo un pulido controlado en el sector que quiero trabajar voy afinando y eso como está áspero con el monómero simplemente se va a quedar pegado la verdad que me gustó esto esto se llama soy curiosa y quiero ver que queda estamos llegando a fin de año ya estamos en la recta final y lo más importante acá en el laboratorio es que ya se acaba la beca ya se está por terminar hemos tenido un año de compartir experiencias aprendizaje y trabajo con la alumna becada que ya está llegando a su fin chicos es increíble que pasó tan tan rápido ven entonces yo ahí lo que voy a hacer voy a adaptar con monómero incluso si yo quiero puedo colocar un poquito de acrílico para darle más fuerza pero puedo redondear las puntas para que quede más lindo también todos los ciclos se van cerrando aquello que parecía uy falta un montón cuando se va a terminar ya pasó un año miren que rápido los chicos que egresaron los nuevos que entraron todos los días el laboratorio va creciendo y agradezco a esa gente que confía en lo que hacemos que se interesa por lo que hacemos por querer aprender eso está quedando muy bueno me encanta ahí va tenemos simetría miren esto está más largo vamos a sacarlo un poquito de acá ahí vamos a despegar este a ver cómo queda esperen voy a traer una herramienta muy bien vamos a buscar una punta para despegar como tenemos separador se supone que va a salir fácil se supone mejor no supongamos busquemos un un punto de entrada ahí está miren 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 si no es una genialidad miren todavía está húmedo no esto es espectacular me encantó la cera se retira vamos a sacar si se rompe no importa porque es un alivio a veces sale entera pero como está húmeda como número por ahí va a querer salirse uy acá me quedó un huequito no importa ahora lo reparamos eso porque ahí estaba finita eso está bueno porque ahí sabemos que ahí nos quedó fino entonces ahí nosotros vamos a hacer hincapié y lo vamos a tapar pero nada que no se pueda reparar ahí vamos sacando ven eso que me indica que ahí faltó más material pero no importa porque lo vamos a reparar lo importante es compartir esta técnica después ustedes lo van a mejorar lo van a dejar espectacular hay que despegar la cera esto más fácil me parece con agua caliente ¿no? va a estar mejor que hacer esto sí lo voy a pasar por agua caliente y vuelvo y de paso reparamos esto sí, 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 sí démen un minuto he hecho agua caliente sobre la placa y vuelvo bien enjuague saqué la cera miren adentro quedaron marcadas las retenciones que eso ahora lo vamos a alisar vamos a recortar el excedente no, pero esto quedó genial chicos me encantó vamos a ponerlo y esto ahora les voy a enseñar cómo se repara simplemente con un poquito de cera utility listo final del tema pero está muy bueno muy bueno muy bueno algo distinto para presentar me gustó incluso el mango si lo quieren hacer más pequeño lo pueden hacer más pequeño va a quedar muy bueno vamos a quitar vamos a buscar un fresón que gaste más porque vamos a sacar más acrílico vamos por uno más grueso también de cerámica que vamos a sacar si vemos que el presón se sale hacia afuera lo metemos de nuevo hacia adentro eso suele suceder pero cuando piensan que hacer prótesis es limpio pero no, hacer prótesis, el pulido es la parte más sucia vamos corroborando en el modelo a ver cómo va quedando cuánto le vamos a sacar bien no, 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 no no, 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 no vamos tocando para sentir donde quedó áspero que quedó todo suave bien, acá atrás vamos a sacar esta parte porque hasta acá estaba la acera así que vamos a sacar esta parte de acá como entra acrílico, se ensucia rebala el fresón fresón rosa cruza correra rosa 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 estas son las retenciones aquí vamos a suavizar bien, quedó bien suave, suave, suave aquí adentro vamos a sacar las pequeñas rebarbas porque quiero que presten atención que acá quedaron los cuadraditos de acrílico donde antes harán cuadraditos vacíos de cera muy suavecito para sacar las rebarbas vamos quitando todos los excesos no, me encantó como quedaron me encantó no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como ganancia. Vamos a limpiar un poco el polvo acá para que no se nos pegue en la prótesis. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es, vamos a agarrar la cubeta, parte de ella, vamos a agarrar un pedacito de cera utility, ven, yo pongo la cera utility y la corto en tiritas y la dejo dentro de un recipiente, entonces saco solamente lo que necesito. Voy a colocar un pedacito de cera utility, la voy a colocar aquí donde está la perforación, pero sin que sobresalga para afuera, porque esto va a ser como una pequeña barrera para que el acrílico quede en ese lugar, entonces paso el dedo y no tiene que estar la cera hacia afuera. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, mojo el acrílico con el monómero. Esto es una reparación simple, mojo el acrílico, voy a agregar un poquito de acrílico, y voy a formar esa capa que me está faltando o que perforé sin querer cuando quise sacar la cera. Vuelvo a poner monómero. Esto no va a afectar el resto del trabajo, ¿sí? Y lo voy a dejar secar. Así de fácil reparamos esta pequeña cubeta. Las cosas pueden pasar, y como digo yo siempre, todo lo que sea acrílico tiene reparación, no pasa nada. Hay materiales que no nos permiten reparaciones, pero en este caso, nada que no se pueda resolver con un poquito de acrílico y monómero. ¿Ven? Acá ya no pasa nada, ya nos quedó así. La vamos a dejar secar, y mientras se está secando aquí, vamos a dejar esto más finito. Nos va a dar la posibilidad de adaptarla aquí. Ahí está, muy bien. Retiro esto. Ahí. Y vuelvo a poner acrílico. Porque al hacer presión, se va a generar donde antes estaba la cera. Entonces ahí sí me va a quedar súper correcto. O sea que hicimos una cubeta individual con una pequeña reparación sin pensarlo. Un técnico que estudia, tiene capacidad para resolver estas pequeñas dificultades que se nos puedan presentar. Un técnico que toca de oído, que se la pasa preguntando sin estudiar, solo va a saber de los errores que cometió el otro técnico. Por eso es importante leer, estudiar, razonar, y ahí es donde aparecen mis módulos. Son gratis chicos, aprovechenlos. No tienen que comprar nada, no tienen que pagar nada. Son totalmente gratis mis módulos. Yo no pido nada, simplemente pido que los compartan. Que no me parece nada inapropiado. Vean, ahí, lo dejamos así y lo vamos a dejar secar. Pero mientras eso seca, vamos a aprovechar para posicionar en el lugar que queremos dejar nuestro manguito. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a colocar aquí. Y voy a aprovechar y voy a llenar ese espacio. Para que me quede un solo cuerpo. Vamos a posicionar ahí, me gusta ahí. Entonces yo voy a sostener y voy a colocar un poquito de acrílico aquí. Que se llene. Para que no se note la separación. O también puedo preparar un poquito de acrílico en un vaso de apen. Y lo abierto ahí. También podemos hacer eso. Ahora lo hago para que lo vea. Como quedaría. Vamos a esperar ahí, que no se mueva. Si, se va a mover. Yo estoy trabajando en el aire. Vamos a dejarlo ahí. No, no me quiere ayudar. Vamos con vasita de apen. Que sucedan estas cosas es normal. Más cuando estamos improvisando. Pero no me afecta. Hay gente que va a decir que eres prolijada. Y bueno. Es lo que hay. ¿No? Antes esas cosas me preocupaban. Hoy ya. La opinión de esa gente que no hace nada, no. No suma nada. No me afecta. Eso es importante, chicos. Aparece esas personas malintencionadas. Vamos a querer menospreciar lo que hacemos. Y bueno. Miremos para atrás a ver que están haciendo ellos. En que son prácticos. Que hicieron con su vida. En que escala de valores se encuentra hoy la vida de ellos. Porque si no hicieron nada. La opinión de esa gente. No suma. Miren. Más fácil. Me gustó más así. Vamos a sellar aquí. Vamos a colocar acá. Esperen que estoy trabajando fuera de cámara. Pido disculpas. Miren lo que estoy haciendo. Colocando acrílico. Para formar una pequeña película. Yo voy a apoyar sobre la cubeta. Y la voy a dejar firme. Entonces apoyo. ¿Y para qué me sirve eso? Con la misma herramienta. Voy a formar un unicuerpo. Un unibody. Como los teléfonos. Ahí. Mojo mi herramienta. Y adapto. Y acá no ha pasado nada. Lo centramos bien antes que se seque. Muy bien. Pasamos el dedo. Para sentir que nos quedó bien pegadita. Ahora del lado de afuera. Vamos a quitar los excelentes. Lo mismo. Vamos a apoyar ahí. Y lo vamos a retirar. Entonces ahí me va a quedar. Bien adaptado. Paso mi dedo. Y no. Esta cubeta individual va a ser súper segura. Miren que buena está quedando. Con todos sus accidentes. Vamos a llamarlo así. Pero lo bueno de todo esto. Es que estamos aprendiendo juntos chicos. Eso es lo bueno. Me gustó. No me avergüenzan mis errores. Porque mis videos son la suma de todos mis errores. No sé si alguno se puso a pensar eso. Mis videos son la suma de todos mis errores. Y eso es lo que yo les comparto a ustedes. O sea. No les comparto errores. Les comparto como lo resolví. Como supe encontrarle la vuelta. A que todo sea más fácil. Miren que bueno está quedando esto. Por ahí si me salgo de foco les pido disculpas. Pero estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Y no en el teléfono. Porque grabo con un teléfono. Ahí va. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Muy bueno. Muy bueno. Está quedando. Ahí. Sello ahí. Bien parejito. Me encantó. Miren. Cómo está quedando. Después si hay cosas que quedan desparejas. No importa, eh. Porque las vamos a pulir. Y después la vamos a pasar por la piedra pumis. Y nos va a quedar hermosamente terminada. Así que después yo le voy a pasar por piedra pumis. Y le voy a mostrar el resultado final. Pero el proceso con todos sus baches. Lo tuvieron acá en primera persona. Una capita más gruesa. Estas cosas suceden cuando trabajamos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso no usamos vidrio para hacer este modelo. Nos quedó bárbaro. Ahí dedito. Menos mal que no soy alérgica al monómero. Si no ya me hubiera quedado sin dedo. No. Quedó muy buena. Después pulimos los detalles. Pero así es como nos queda. ¿Sí? Acá le vamos a quitar un poquito con el fresón. La vamos a dejar un solo cuerpo. Va a quedar bárbara. No se va a ver esta desprolijidad. Me encantó. A ver si la despegamos. Ahí está. Simplemente con agua caliente. Voy a quitar esa cera que dejé ahí adentro. Cera Utility. Aquí la vamos a dejar secar bien. La voy a pulir. Y miren. Cómo quedó. Está bárbara. Me encanta. Algo distinto. Algo diferente. ¿Sí? Que le va a dar otra presentación a nuestro trabajo. Miren la diferencia entre esta cometió. Que falta pulir. Y esta que hicimos. Hay mucha diferencia. Me quedo con esta. Miren lo que es. Ah. Es otro nivel. ¿Sí? Así que bueno. Se seca bien el monómero. Y el acrílico. La pulo. La dejo bien linda. Y les voy a mostrar el trabajo final. Bien chicos. Hemos terminado. Así nos quedó el trabajo. Miren. Ahora tengo un nuevo integrante que ladra. Cachorro. Así que. Bienvenido al club de YouTube. Se llama Bruno. Bien. Así nos quedó el trabajo terminado. Lo hemos pulido. Hemos lavado bien. Con agua caliente. Cepillo y detergente adentro. Nos quedaron marcadas. A ver si ahí se ve. Vamos a ver. Vamos a hacer. Para que se vea. Se ve. Ahí. Me quedaron las retenciones marcadas adentro. Miren el brillo que tiene esto. Está genial. Miren. Calza perfecto. Tiene la luz necesaria que es de la lámina de cera que tenía en su interior. Pero así nos quedó este trabajo. Espectacular. Me encantó. Una cubeta individual. Que a diferencia de la cubeta tradicional hecha con acrílico para cubetas. Tenemos un mango preestablecido. Lo hemos sellado con acrílico. Ven como nos quedó. Está bárbara. Me encantó. Me encantó el resultado final. Bien adaptada. Y lo que hice fue probar de hacer lo mismo. Echar acrílico para cubetas. Echar monómero. Dejar secar. Y esto es nuestro resultado. Exactamente igual. Se pulen los excedentes. Esto es acrílico para cubetas. Y tenemos el mismo formato. Positivo o negativo. Lo que sí tienen que prestar atención. Que la silicona se va a ir secando con el aire. Entonces le pasamos pincel con vaselina. Guardamos en una bolsita. Y la vamos a poder usar tantas veces hasta que se quiebre. ¿Sí? Pero la verdad. El trabajo final me encantó. Usamos silicona labor Denzel. Con su activador. Acrílico New Paul Autocristal. Monómero Auto. Y este es nuestro resultado. Una cubeta individual de acrílico cristal. Y le hemos colocado glister para darle un toque diferente. Si este video te gustó. Le vas a dar like. Lo vas a compartir. Y ya sabes. Nos encontramos en un próximo video. Aquí en mi canal de YouTube. Un canal para principiantes y estudiantes de mecánica dental. Nos estamos viendo en un próximo trabajo. Y recuerden activar la campanita. Para enterarse cada vez que haya un nuevo video. Saludo para todos. Gracias por ver el video.